Muchas veces recuerdo los tiempos y derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo dudar el día que tanto esperé Nos graduamos un año a término Gracias Dios Porque he llegado hasta aquí Todo se lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado a expresarlo Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos Donde el valor de una amistad yo pude ver Mientras el reloj de la vida nos llevó A un lugar donde la Dios llegó hasta el corazón Nos graduamos un año a término Gracias Dios Una nueva meta está por comenzar No importa cuán duro sea Al final lo lograré Nos graduamos un año a término Gracias Dios Gracias Dios Porque he llegado hasta aquí Todo se lo debo a mí Todo se lo debo a ti mi Dios Todo se lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas Quiero que tú seas invitado a expresarlo Quiero que tú seas invitado a expresarlo Quiero que tú seas invitado a expresarlo No puedo en la escena Donde había llanto puesto yo No saco en la escena Lo que había llanto Todo lo logró Y a pesar de todo Sigue cobrando Un problema No importa si Que me cuide sin decir Que no gobieras Es mi collón Que importa Que importa El que haces mi belleza ¡Gracias! 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 Y dame el aplauso... de la barra, compadre, que tiene la chela bien fría ahí está, compadre, claro que sí después de poner los primeros temas compadre, para que ustedes se vayan animando por ahí, verdad, hoy, dominguito alegre dándole gracias a Dios por medio de este convivio los padres, verdad, de amas festejadas que están ahí, verdad, contentas las dos damas, las dos hermoseras de este bello jardín que adornan este patio, compadrito hoy, este día, aquí, campanario de fiesta para ustedes, bendito Dios, para los padres los padrinos, que no haya puesto el cubrimiento de arena para los invitados, familiares a los más familiares, hoy, que se la pasen chévere, chévere, acompañando por las dos agrupaciones que están presentes, compadre nosotros, estamos iniciando, luego vienen ahí nuestros hermanos alternantes, vamos a poner su granito de arena, pero después tenemos otra vez, compadrito que vamos a enviar por ahí, bueno, pues, bueno se van a ver por ahí, de la semilla, por ahí, a los románticos, compadre los orgullosos que dan una historia, compadre, con gusto se las sacamos hoy, dice en esta situación, me voy a revelar, y todo el corazón, me voy a revelar y corre, y todo el corazón, me voy a revelar, en la fama de fiesta, me voy a revelar, y todo el corazón, me voy a revelar Si ella me dice así, pero no me dice cuando, si ella me dice así, pero no me dice cuando, si ella me dice así, pero no me dice cuando, si ella 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 me dice cuando, si ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 saco de cartón. ¿Será que yo estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¿Será que yo estoy viejito y no puedo tomar tanto? Hasta el corte cierreo, producciones a letra. Ay, 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 que guayabo. Ay, 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 que guayabo. Su fuerte cohesión, dolor de cabeza, que el agua de mi mano y viene herada la cerveza. Ay, pero, ay, ay, que guayabo. Ay, 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 que guayabo. Vamos, vamos. Yo busco en todo el pan que alguien sepa apreciar pa' que se bañe en las aguas que corren por el pesar. Ay, si la llevo a acostar, yo le pediré su mano para enseñarle a morir como que es un provinciano. Oye, niño. Oye, niño. Bogotá, yo me desespero. Oye, Bogotá, Dame tu cariño porque si tu amor me muero. Oye, Bogotá, yo me desespero. Dame tu cariño porque si tu amor me muero. ¡Claro, claro! Yo aquí lo goza el campanario guerrero de la montaña. Yo tengo mi cariño de mi hermano para ti para que guste tu río del río Guatanturí. Oye, yo. Ay, si la llevo a encontrar, yo la beso a cada rato para enseñarle a besar como besos pa' llenando. Oye, Bogotá, yo me desespero. Dame tu cariño porque si tu amor me muero. Oye, Bogotá, yo me desespero. Dame tu cariño porque si tu amor me muero. ¡Claro, claro, claro, claro! Y arriba la mujer, arriba la mujer, arriba la mujer, arriba la mujer. Más arriba la venta. ¡Claro, claro! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y esto. Esto van. ¡A lo rebaucido! ¡Qué bonito, qué bonito, no sé, caballeros! Los aplausos son para las festejadas, para las graduadas. Vénganos de aplausos. Ahí mandamos los saludos al señor Roberto Sánchez por ahí con mucho gusto, gracias por los refresquitos, gracias, ándale pues continuamos, continuamos, y que eso y que el otro, salud, hay que decir salud por la festejada, hay que tomarle la chanita porque si no la casa pierde, ándale pues que bonito, que bonito, continuamos. Claro, claro que sí compadrito, directamente desde el campanario para el mundo, hombre, en esta fiesta de graduación, allá para las festejadas, para los invitados que vienen haciendo actos de presencia, pásenle, pásenle a lo barrido, ya que trapeado no se pudo, pero aquí mismo, aquí mismo es, aquí mismo es, allá para los colegas alternantes, los traviesos parece ser, saluditos compañeritos, saluditos, saluditos, seguimos avanzándole, quedándole más un chiquito, un chiquito para bailar y besar.